Amor Amor, yo vengo buscando que me lo tienes que dar Y así me lo pide el alma y amor es me llevar Ay, mi corazón ya no suya, no quiero verte ganando Mi amor, seguiste cantando sin letras y sin llorar Mi amor, me estoy amuriendo y tengo que soportar Tenerte entre mis brazos y no poderte gozar Si no me paso contigo, ¿por qué me voy a casar? Si no me miro en tus ojos, ¿dónde me voy a mirar? Ay, mi corazón ya no suya, no quiero verte ganando Mi amor, seguiste cantando sin letras y sin llorar Mi amor, seguiste cantando sin llorar Mi amor, seguiste cantando sin llorar